hola familia bonita bueno hoy es domingo domingo 28 de abril y como estáis viendo pues tengo aquí todo preparado todas las paletitas que voy a utilizar para hacerme un maquillaje de ojos no sé al final el resultado cuál será bueno como he dicho ella hacía un día muy bueno de calorcita y nos apetecía pues irnos a la zona de playa a los chiringuitos a tomar algún algo de pescadito y las quesallas de málaga pues nos fuimos aquí a la zona del palo que nos gustan mucho los chiringuitos que hay y demás y fuimos a este chiringuito que nunca habíamos estado y se comió muy bien teníamos unas vistas estupendas estábamos a pie de playa esas nuestras vistas el día se levantó muy bueno pero al final se estropeó un poquito ahí veis que comimos los primeros petos del año comimos más cositas y como estaba diciendo el día luego se fue empeorando se levantó un poquito de aire hacía frío se puso a punto de llover y entonces pues al final después de almorzar en vez de tomarnos el postre aquí pues nos fuimos al barrio buenas tardes familia bonita bueno hoy es lunes y son las dos menos cuarto pasada hemos llegado de primar porque tenéis un haul de las últimas compritas que hicimos en primar y me compré una fajita porque me he comprado ya he encontrado ya he encontrado el vestido he encontrado la chaqueta para comunión y estoy practicando así que veis que luz me voy a hacer creo que va a ser una cosita así brillantito así un estilo a esto más o menos llevo unos días así practicando que esto y lo otro y bueno me compré un vestido muy bonito de Zara lo que pasa es que se nota un poquillo lo que es la barriguilla y está buscando una fajita porque yo tengo una braguita faja pero como te presiona lo que es la parte de las piernas te hace como un corte muy feo entonces cuando estuve el otro día lo diré en primar me traje una pero esa solamente me apretaba de lo que es de la cintura pero no del estómago así que digo yo bueno yo la cintura la tengo bien lo que es más tengo un poquillo más de mi chilecillo es el estómago y me traje una y me quedaba grande no me... no entonces he cambiado de modelo me he traído esta en la talla L otro modelo y esta tampoco me aprieta es de esta que tiene así que te reaza el culete tiene ahí esa ruguita me trae la talla L pero esto tampoco... no... esto a mi no me hace presión no sé si que me está grande me trajo la L no sé y como no te gastes el dinero en una buena faja esto no te hace nada así que mañana otra vez mañana iré la descambiaré y no sé lo que haces si traerme la primera que me traje pero una talla menos porque este tipo además me queda la pierna me queda como muy baja y digo yo creo que lo que quiero es que me reduzca un poquito de esta zona de la parte del estómago y que no salgan las chichas de arriba en fin así que esto habrá que descambiarlo mañana mira la caja como está se lo dije a la muchacha digo mira como está la caja digo por si hay que cambiarlo ya venía así bueno y luego después de eso hemos estado... ah luego también me he comprado ya que estaba allí me he comprado esta velita de citronela mirad que bonito es el cacharrito es como de cerámica y son de las que tienen la llamita así huele muy bien muy suavecito a limón y estas son las que luego se escuchan cuando se están quemando se escucha clas 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 me ha gustado mucho y luego también el recipiente es precioso y me ha salido creo que ha sido 8 euros ¿no? sí, 8 euros ahora para el verano, para los mosquitos y demás y también para... no sé, me ha gustado me ha gustado la vela y el olor es rico es el típico limón así fuerte luego también está en primor que quería encontrar otra crema que fuese hidratante porque me toca ver la piel más seca y una de vosotras eh... Susan Meika que dejaré por aquí su nombre para que la sigáis pero seguro que la seguís porque ella también tiene canal de Youtube de Complita y demás pues me dijo una de esas veces que yo hablé por aquí que estaba buscando una crema hidratante que me nutriese bastante me recomendó esta, la Provenzale crema de juventud, ansiedad y la he encontrado en primor a 5,95 he cogido la de día porque también hay otra de noche así que ya os comentaré si va bien, si no va bien esta huele muy bien, se ve que es como untuosa si se ve que esta es untuosita huele muy bien así que ya os comentaré si me gusta o no me gusta yo pienso que sí mínimamente las cremas todas me gustan lo malo es que no me... no me hidratan lo que me gustaría que me hidratasen pero tiene buena pinta a ver que tal me funciona y luego también me he comprado un vestido no sé si lo he dicho para la comunión huele muy bien me he comprado un vestido y es un color así de este tipo azul eléctrico y me he comprado este malte de uñas de Catrice porque la de los pies me lo voy a maquillar así con este colorcito y no sé, luego en las manos iré a hacerme la uñita o me la maquillo yo también no sé, porque tampoco quiero quiero que estén naturales ¿vale? porque yo sé que luego no quiero tener luego el mantenimiento de ahí todos los meses uno cada quince días arreglármela luego se me ponen feas se me ponen enfermas así se me ponen muy blandas así que no sé si iré a que me hagan el malta o semi permanente o yo directamente me la maquillo con este color más cositas luego hemos estado en en Carrefour y hay una promoción en toallas 2x1 y me he traído esta toalla de lavabo en este colorcito que me gustaba tenía ganas de una así color beige entonces más bien beige es como un blanco roto es muy sencillita tiene aquí esta cenefita para nosotros para nuestro cuarto de baño y ha salido 5,95 5,99 pero eran dos por uno así que en realidad por 6 euros me he traído dos toallas y se ve que así porque ya las que tengo están un poquillo ya que no secan bien está muy estropeadilla y para me gusta a mí en el cuarto de baño nuestro de matrimonio que las dos toallas sean iguales así que creo que está muy bien la echaré a lavar y la pondremos después que más cositas ah y luego hemos estado en en Carrefour viendo lavavajillas que se nos estropea el lavavajillas viendo también la aspiradora y también se nos estropeaba el vaso de batir que no sé si os lo conté que Manolo hizo de comer y luego la lo puso a lavar le echó agua fría para lavarla para enjuagarla y como estaba caliente de la crema que había hecho pues se rompió el cristal entonces lo teníamos roto el vaso hemos intentado buscar vaso de reposición pero no había así que al final hemos comprado la batidora que ahora enseñaré de la marca C.C.T. y también otra batidora de mano que la que tenía también no funcionaba bien tenía dos velocidades y no funcionaba la más fuerte así que era el momento de renovar así que este me ha salido bastante bien esta de C.C.T. por si alguna está buscando batidora de mano esta me ha costado 24,99,95 y tiene de potencia 2000 vatios no, 2000 vatios mentira 1100 vatios 1100 vatios y 1100 vatios dice vatios mmm ¿qué me pone? máximo rendimiento máximo rendimiento hojas con recubrimiento de titanio negro modelo con pie extra largo campana anti salpicadura la voy a abrir por si alguna está buscando batidora porque hemos estado viendo muchas pero la C.C.T.E. era muy chiquitilla en fin y esta de C.C.T.E. nos ha convencido mira aquí está la japa a mí se desmonta para ampliarla pesa o sea pesa que no es de plástico es así como muy elegante muy buena compra en Carrefour esto es así un Carrefour porque ahora llega ya el verano nos gusta hacer los batidos a mí siempre me gusta hacerme batidos sobre todo muchas veces para desayunar cojo un poquito de leche de almendra dos plátanos y me hago así un batido así fresquito para merendar también y con la otra me costaba la misma vida así que muy bonita y T.M. trae su vaso a ver trae también su vasito y ya está ¿no? en su manual de instrucciones y T.M. me he comprado otra batidora grande para luego cuando queremos hacer salmorejo queremos hacer porra queremos hacer saladillas rusas en fin ahora que no cabe bueno lo pongo aquí este pesa más a ver si no la rompo antes de empezar es esta también de la marca CECOTEC yo de CECOTEC no había probado nada hay gente que dice que le va bien la marca sobre todo en el tema de aspirador el robot y cosas de esas vale bueno esta ya la enseñaré montadita y esta me ha costado 40 euros si me equivoco lo dejo por ahí ¿vale? que había una oferta va por el niño ¿no? si vale había una ofertilla que costaba 50 creo o se no se me ha costado 40 euros está bastante bien este si tiene 2000 vatios de potencia yo sabía uy se me voy a cargar la gafa 2000 vatios de potencia el vaso de cristal el vaso de cristal del litro y medio 5 velocidades está bastante bien materia resistiente y ligero bueno así lo puedo sacar que lo veáis bueno una batidora ya la enseñaré montada ¿vale? porque aquí hay ¿esto qué? lo que trae aquí ¿esto qué? ah mira que trae también un ah si verdad un cacharrito de esto un vasito para los mufis que te haga trae aquí yo pensaba que esto era un dibujo pero no también lo trae en fin está muy bien no quiero tirarlo este el vaso que es como la que se me rompió prácticamente lo mismo aquí aquí trae este chisme verás que lo metí ay se me lo he frenado y luego la base en negra tiene 5 velocidades pone bueno ya la enseñaré cuando la montemos ojo tengo miedo de que se me rompa ay bueno ya la enseñaré mejor cuando la monté ahora después en Carrefour la compra ¿vale? y esto está muy bien tiene tu vasito aquí para para llevarte los batidos que hagas y ya está ayer como viste ayer como viste estuvimos comiendo ayer domingo Manolo libró y decidirnos pues ir a tomarnos algo nos fuimos a la parte del palo la que si hay de Málaga sabéis la zona que es que hay muchos chiringuitos que están pegaditos al agua que eso está muy bien y nos metimos en uno que se llamaba el cabra y se comió bien no se comió mal y pues como lo pasamos muy bien hacía un día muy bueno pero de pronto se estropeó el día empezó a hacer un frío y un aire y unos nubalrones pensábamos tomarnos allí lo que es el refresco la copita y merendaría a la de la playa después de almorzar pero se levantó un frío que no vean pero frío y viento la gente ya con la sudadera con las chaquetas puestas y al final dije bueno pues vámonos para aquí para la casa, para el barrio nos tomamos una cafetilla que nos gusta mucho y aquí nos tomamos eso nos lo grabé lo que merendamos y ya está luego llegamos a casa estuvimos viendo unas cuantas de películas en Netflix y en Prime Video y poco más y así echamos el domingo y ya está chicas pues nada poco más que contaros ya os enseñaré también compramos el otro día te compré también un collar en Zara una pulsera unos pendientes en Primark que no sé si lo enseñé o no lo enseñé creo que sí que lo enseñé sí lo enseñé los pendientes en las compras de Primark y luego me compré una chaqueta me he comprado un buen vestido muy bonito los zapatos también qué más he comprado también compré otro conjunto de falda y camisa porque no sabía si ponerme el vestido o eso que en el haul que quiero haceros pues os subiré el otro traje que me gustaba mucho lo que pasa es que la camisa era gordita era de manga larga y la talla era una L y una L y me quedaba bien pero la falda me quedaba demasiado que se me marcaba mucho la zona de la barriquilla entonces pensé quería prefería la tira de aquí L pero en aquí L ya no había en ninguna de las dos cosas así que al final pues eso lo descarté y al final me quedaba por el vestido porque yo decía es que el vestido es manga la cisa no es largo hasta los pies es un poquito midi un poquito así pero dice por una comunión un vestido así no sé pero al final con la chaquetita que le he comprado que es muy chula que ya la enseñaré se queda bastante bonito el conjuntito y ya está ya tengo yo mi conjunto para la comunión y poco más chica y el maquillaje más o menos va a ser este con el pelo liso con mis mechachá va a ser así doradito marrón ya está un poquito destrozada ¿vale? porque me maquillé esta mañana y mis labios creo que van a ser rojos porque me pegaría para eso ya están un poquito también destrozados y ya está eso es lo que tengo que contaros poco más chica pues ya está ya está también el día nublando se está poniendo como ayer hoy también ha hecho un día muy bueno esta mañana un día de solecito así de primavera fantástico pero otra vez se está nublando no está el tiempo loco eso es lo que temo yo que el día de la comunión empiece el día con frío y demás y la chaquetita abriga pero tampoco abriga mucho y mi niño va con bermudita así que en fin pues bueno chicas estas son mis compritas voy a lavar las toallas que me gustan como son como son para reponer un poquito las que tenía y poco más que he comprado más cosas ah sí he comprado también yo sabía que voy a comprar más cosas ay estoy llegando un gastoso me he comprado una escalera preciosa esa de madera de bambú para ponerla en el cuarto de baño a modo de toallero preciosa ya cuando me llegue porque me llega más me llega en mayo preciosa tenía muchas ganas de esa madera así que se en la tienda Gisc por si me lo preguntáis 19 y pico me ha costado porque estaba en una oferta pero con el gasto de envío con el gasto de envío para japonés en fin y para decorar también que sirven tanto para el baño como para yo que sé para las habitaciones para un salón en fin ya sabes este tipo de decoración así que me apetecía mucho la vi así bien de precio me la he comprado y ya está un poco más no tengo más que contaros ah también me he comprado una pulsera en sala ves tú os lo he dicho si no la pulsera también muy bonita un brazalete y ya está ya no hay más gasto y ya está Buenos días chicas, bueno, como estáis viendo estoy guardando las cositas de invierno, jersey y demás que sé que no me voy a poner, hoy estamos a domingo, domingo 21 de abril no sé si es pronto o no es pronto para empezar a guardar cositas pero son cosas que no me he puesto todo el invierno, así que las voy a guardar y en este armario de la habitación poner cositas ya de verano, verano, entretiempo son cositas de, por ejemplo aquí en Málaga, este jersey tan gordo, la verdad que me lo he puesto un par de veces porque no hace frío para este tipo de prendas bueno, voy a seguir que tengo un montón de cosas mirad, por ejemplo, esta Rebeca, no sé si la estáis viendo ¿veis esta Rebeca? a ver voy a subir un poquito más esta Rebeca tampoco me la pongo me la compré en primar y es súper gordita y no me la he puesto una o dos veces en casa pero tampoco mucho más este jersey también muy poquito me lo he puesto luego tengo aquí cosas que están nuevas pero estoy cansada de verme con ellas o no me gustan pero tampoco me quiero deshacer porque si no, luego me encuentro que no tengo ropa en fin, ya sabéis este jersey que es precioso me lo compré uy, se me ha caído un tarro a ver que lo enseñe bien este jersey ahí no lo ve bien mirad que bonito es pero es de estos si de cuello vuelto y demás y yo esto no me lo pongo hace mucha calor y para un día que yo vaya a un sitio de más frío pues no estas camisas son de la talla mediana y me están chicas pero están nuevas digo por si algún día adelgazo y estoy todo el día para arriba o abajo con esas prendas que no me pongo así que voy a despejar un poquito mira, este fue el que me compré en primaria este invierno y me lo he puesto dos veces y es precioso pero no por nada sino porque es que no hace aquí frío entonces claro no hace frío y tampoco salgo tanto voy a dejar las camisas de manga larga que me pongo y lo otro lo guardo para el año que viene y poco más mira, me compré el otro día cuando estuve viendo cositas en el corte inglés me compré esa camiseta de esfera de las básicas mirad que bonita es tengo que ir a por más esta es un colorcito así como beige y luego tiene esta lentejuela tan bonita esta es la referencia por si, a ver, aquí eso es súper baratita 10 euros y tengo que comprarme más porque la verdad que que es muy cómoda y vas arregladita con poquita cosa por si a alguno le gusta por detrás es lisa tiene así la manguita como doblada esperarse ahí las tiene así como dobladita y ya está